Chocolate, orgullo mexicano, culteros. Perdón, me exalté. La primer cultura mesoamericana en tener registro de consumir lo más similar a una bebida de chocolate fue la mocaia, alrededor de 1900 a.C. Sin embargo, existe un debate en torno al verdadero origen y a cuando se empezó a consumir el cacao, tal cual como un postre dulce acompañado de azúcar. Se cree que en el siglo XVI fueron los jesuitas quienes llevaron a Europa la receta con leche y canela originada en los monasterios oaxaqueños. Pero no fue hasta el siglo XVII que se expandió por Europa donde se empezó a trabajar como la pieza de repostería que actualmente conocemos. ¡Mmm! ¡Sabroso! Actualmente existen mil colores, sabores, texturas y combinaciones para disfrutar, compartir y regalar. Solo recuerda que toda esa felicidad se va a las lonjas y a los muslos. Disfrute tus calorías, amiguito. ¡Nyam, nyam extravaganza! Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es... ¡Nyam, nyam extravaganza! ¡Yeah! Bienvenidos a esta emisión de Ñam, nyam extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el cacao, sobre el origen del chocolate. Pero bueno, ¿qué les digo yo? Soy aquí con uno de los mejores chefs de México, con el mayor representante del cacao, extraña de la televisión. Por favor, un fuerte aplauso hasta los perros ladran. Por el señor José Ramón Castillo. Un verdadero honor, un verdadero honor. Guau, ¿qué tienes aquí? Céntanos del aula que boques. Bueno, mira, este es el aula que boques, el centro de formación de chocolateros de Latinoamérica. ¡Ya, choco! Y aquí hacemos todo el chocolate para todas nuestras sucursales y aquí hacemos la magia del choco. Ok, justo nos recibiste con chocolate directamente embebida. Chocolate de metrate rico, hecho en casita, con cacao del soconusco de Chiapas, muy sabroso. Pues bueno, mostremos un proceso y platícanos mientras ¿de dónde viene el señor José Ramón Castillo? Hecho pues, vamos a la magia del aula que boques. Bienvenido. ¿En qué momento tuvieras un jibas y el chocolate? A mí siempre me ha gustado la cocina, me gusta mucho la cocina salada, me encanta la parte de los asados, pero me di cuenta que en un momento solamente me dedicaba a trabajar. O sea, yo entraba a las 9 de la mañana, salía a las 2 de la mañana todos los días, no tenía amigos, no había visto a mis papás, no tenía una mascota. Y entonces dije, bueno, pues qué padre el éxito, pero pues a qué precio, ¿no? Y tomé vacaciones un día y en una expo conozco al campeón de chocolate de ese año. Y la verdad es que me encantó el trabajo, porque este cuate con dos espátulas se empezó a mover el chocolate en la mesa, se lo llevó al abrigo y ya está. Y dije, no manches, o sea, solamente con dos paletitas tiene control de su producto. Ahorita me dio la oportunidad y me encantó. Bien, pues, vean, yo tengo unos corazones ahorita para la temporada, para que vayamos haciendo. Igual, con un difuminado, vamos a tener una forma y acá vamos a hacer un entrelazado. ¿Cómo ves el color de Filipina? ¿Es el correcto? Muy bien, mamé. Madre mía. ¿Qué tal? Es buen este. ¿Está bien? ¡Chocolate! Vamos a empezar. Estos son moldes de policarbonato y son moldes macho-hembras, se le llaman. Digo, por obvias razones. Aquí está la hembra y aquí está el macho. Ahí te va. Vamos a pintar con chocolate. Sale chocolate, tiene ese chocolate blanco con un poquito de manteca y cacao y se le puso un colorante liposolubre. Pintar chocolate está relacionado con algo como un correntón, ¿no? Normalmente. O sea, la gente normalmente lo asocia como con, ¡Chocolate pintado es correntísimo! Ahora ya no. Ahora ya no. Porque les callaste la boca. Sí, exacto. Pero ya ahorita las tendencias se han cambiado un montón, pero sí al inicio cuando nosotros comenzaron en general, me tacharon de taco, de chocolate, porque nada más había blanco, negro y café. Vamos a exprimirlo aquí un poquito y le vamos a hacer así, tras y tras. Ahí queda. Ok. Ahora te toca el tuyo. Tras y tras. Listo, buenísimo. Ahora, vamos a hacer otro. Vamos a poner chocolate y le vamos a poner agua. Otro pecadazo que no se debe. Ah, que no se puede poner. Mezcla el chocolate con el agua. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, no se debe, pero sí se puede. Entonces lo vamos a hacer así, este chocolate de leche y le vamos a poner un poquito de agua. Gracias. Entonces ponemos un poco de agua, pero es poquito. Nada más. Vamos a ponerlo por aquí. Mira cómo se empieza a hacer como espeso, ¿ves? ¿Ya viste? Queda como una plasta. ¿Estás? Entonces vamos a hacer un córnel. Yo no soy nada hábil con las manos, Gustavo. No esperes mucho de mí. Entonces sí, me empieza pasando. Acá, 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 acá. ¿Estás bueno? Ahí, bueno. Ya lo hago. Sí, sí, sí. Ya lo metes. Chef. Ahí está. Presiona. Britaiga. Otro poquito nada. Un poquito más. Y más cerrado. ¿Así? Y mucho más cerrado. Mucho más cerrado. A ver, meto acá. Ay, pero es que ¿cómo lo hiciste? ¿Qué es esto? Es el perfecto. Pero estábamos haciéndolo juntos, solo que te adelantaste. Perdón, perdón. Ahí te va, vamos a estar aquí. ¿Qué? Y este lo presionamos. Hacemos así. Ya. Todo aquí de sanción. ¿Ves? Ahí está. Entonces vamos a hacer esto. ¿Ves? Y vamos a hacer como un espagueti, ¿ves? Toda la zona del molde. ¿Cómo decides empezar en la cocina? A mí me gusta comer mucho. Y pues de pequeño me gustó empezar a prepararlo, de cuenta con los poquitos que quedan en el refrigerador. Los domingos. Ya hasta que mi mamá me dijo, oye, pues esto es un oficio, esto se puede estudiar. Ah, qué buena onda. Empecé lavando ollas, lavando platos. Y entré a la escuela de cocina a los 19 años. Y fui la tercera generación de Ambrosía en aquel entonces. ¿Y cómo es que de Ambrosía te vas a las Europas? Hay un, ah, bueno, había un concurso que se llama Joven Chef Mexicano. Y me metí para concursar. Y me gané el premio. Y entonces me fui para Francia, me fui a París. Estudié en el Ritz de París. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en París? Como 21, más o menos. ¿No te piraste? 21 años en París, no andabas acá de que, quiero ver a mí, es que va a parar. Bueno, va a depender del presupuesto, ¿no? Y ahí, entre mis compañeros de trabajo, empezaba una como, pues unas historias de unos españoles que hacían cocina muy rara, que era la cocina molecular en aquel entonces. Y con mi compañero, pues empezamos a ahorrar y decidimos irnos para España. Y ya, este, me fui a Barcelona y empezamos. Vamos a empezar a pistolear. Entonces vamos a pistolear. ¿Qué es pistolear? Me sonoro muy padre. ¿Pistolear? Necesitamos. Ok, 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 ok. ¿Manteca, cacao? ¿Va a difuminado este o va entero? Va a difuminado. ¿De qué? Así va. Violeta y morosa. Violeta y morosa. Entonces, esto es manteca, cacao, con pintura liposoluble. Es una pistola de gravedad. Entonces aquí tenemos que ir pintando. ¿Se puede hacer en la ropa? ¿Quieres? Hazme una R. Una R. Una pota mejor. Ahí está. ¿Eh? Y pones como hip hop mientras haces esto. Pues no, aquí les gusta la maguey, les gusta toda la belleza de... ¿Verdad? Bueno. No funciona mi pistola, José. Tranquilo, hermano. Estás joven todavía. Nada más hay que presionar bien. ¿Ah, presionan mal? Ok. Esa. Ok. Hay que hacer. Entonces vamos ahora al chocolate. Es chocolate de leche al 50% cacao. Y hay que agregar en un mármol. No, José, la se va a chorrear. No, no se va a chorrear. Hay que quedar en el... Vamos a ponerlo en el helado. Y ahí está. Vamos a poner un 30% si tiene que quedar en la rosquita esta. Y no tienes un problema con la gente aquí por estar dando chocolate, es que lo ven en serio. ¡José, la! No. Eso no sucede. ¡José, la! No, cabrón. No, no, no se te acelera el equipo. Nada, nada. ¿Y pasa esto que pone de buenas? Sí, sí pone de buenas. O sea, es real que te da... Te pone contento. Te ha tocado llegar triste, trabajar chocorallito y decir ¡Ay, ando más contento porque con un poco de azúcar! Sí come, sí. A ver, la verdad es que es como el abrazo de mamá, ¿no? Es eso. O sea, lo que genera es que se activan los flavonoides en tu cuerpo y te da esa sensación de... ¡Qué reconfortante, pues! Me pasó eso cuando probé el de pie de limón que tienes de que vos. Tuve un momento, como si hiciera una epifanía con pie de limón. Mi novia que está aquí es testigo. Probé pie de limón y de repente ahí fue como... ¿Qué fue eso? Como que fue un shock poco a poco y me volví y dije, este es el mejor postre que he comido en mi vida. ¿Sí te gustó mucho? Sí, demasiado. Es que tiene demasiados sabores. El pan de muerto también es una locura. ¿Cómo es que logran esos sabores? ¿Y cómo es que se te ocurrió chocolate de pan de muerto, chocolate de Oreo, chocolate de gancito, chocolate de... ¿Qué más tienes? Mota de plátano. Mota de plátano. Oreo. Oreo. Naranja con sal de gusano. Naranja con sal de gusano. Oye, qué buena onda que te sale el saldo. Buen de guayaba. ¡Uh, buen de guayaba! Buen de guayaba es muy buena. Porque, haz de cuenta, nosotros, una de las... Había chocolatería en México desde hace mucho, pero sinceramente eran sabores muy bien francesados. Y yo creo que la única forma de incentivar el consumo de chocolate en México es entregarle a la gente lo que conoce y lo que quiere. Es un bonito regalo de oficina, ¿no? También. Exacto. Tienes el paquetito de dos. Porque es muy bonito. Para tu paquetito que te gusta de... Dime, ¿le gustaba el paquetito y el agua de jamás? Te dejó uno en tu lugar, güey. Bien importante tener la temperatura para poderlo trabajar. Ahorita estamos en 31.6. Ya está subiendo, estamos a buena temperatura. Otro donde lo vamos a ver es la temperatura con la cristalización. Nosotros tenemos que tomar... Pásame... Este tapetito. Esta es la tecnología. Exacto. Esta es la tecnología de punta. Entonces, vamos a tomar uno y vamos a hacer una prueba de cristalización. Lo pasamos por acá, quitamos el excedente y lo voy a poner de este lado. Y esto se tiene que cristalizar en tres minutitos a lo mucho. Y la otra es sentirlo aquí en el labio, en la parte de abajo. Este es como tu termómetro natural. Como que tanto se deshaga. Ajá, aquí, aquí, ¿eh? No adentro, sino contaminas. Mira, revisa. ¿No se vio raro el primer trocolatero que estaba así? Y me hizo como... Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, me pasan los manos después. Voy a llegar a nadar ahí. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué se hace con esto? ¿Se puede comer esto? Yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como. Está aquí abajo. Entonces, ahora vamos a hacer la primer capa. Entonces, levantamos, cortamos y tenemos tiempo para poder mover. Entonces, agregamos ocho. Nos cerramos. Vamos a dar así, un ratito. Te toca el mismo. Ok. Espérate, entonces, levanto y ahí cierro. Entonces, tengo tiempo para poder mover. Agarra tu molde también. Está. Levanto. Corto. No, vuelvo a cortar. ¿Vuelvo a cortar? Ahí está, ahí está. Y entonces, ahí hay tiempo. Exacto. Ahí está, ahí está. Otra vez. ¿Al cuánto tiempo me tendrías aquí de aprendiz? Sí soy de los de poco tiempo, ¿no? No. Me da chance. Y entonces, hay que dejarlo reposar unos 15 minutos hasta que se haga bien. Ok. Pues mientras, platícame. Bueno, es que voy en 2006 y en 2008 te buscan para el Gourmet Channel. Sí, bueno, no es de que me buscaran. Yo estuve mandando mis caps y todo. Ah, tú estuviste jugando. Perdón, entonces, voy a tener que regresar. Estando en Europa, trabajando el chocolate que te entusiasma tanto, ¿cómo es que dices ahora voy yo? Yo voy a tener mi proyecto. No voy a estar trabajando para alguien. Voy a México y voy por mi cuenta. Después de dos años de estar ahí, entonces ya dije, ok, sabes que esto está bien, está bien aprendido. Ahora vamos por lo nuevo, ¿no? Entonces, con lo que había ahorrado de todos los años de estar allá, entonces vine para acá, dije, bueno, si voy a empezar, voy a empezar en las grandes líneas de acá, que es por aquí. ¿No? Es el centro donde hay mejores restaurantes, entonces, entonces, ahora como que era el punto, este, central de la gastronomía de la Ciudad de México. Y ahí decidimos poner nuestro primer quebo y se me da la oportunidad de estar en elgourmet.com y eso fue así como un... Te aventaste ahí nueve temporadas, ¿no? Nueve temporadas, me aventé, nueve temporadas, este, con el gourmet, hice programas de viaje, después, este, me invita a Colombia a ser Masterchef allá, y soy uno de los tres curados de Masterchef. ¡Yeees! Y ya después vine para acá y me invitan al proyecto de Cocinos Mexicanos. Y traes tu canal de YouTube, ¿verdad? Y aparte tengo el canal de YouTube, porque no todo es... No todo es chocolate. Exacto, sí. Entonces, a mí me encanta hacer, este, pues, salado también. Entonces, tenemos el canal de YouTube que es de Mi Cocina en José Raúl Castillo, y tenemos una sección que se llama Los Santojos de José Raúl, que es como cositas del día a día que me gusta hacer y comparte. ¿Qué es lo que nos tienes ahí desde hace rato lo estoy viendo? Gracias, lo que se llama Niki. Yo probé unos que haces con cacahuate japonés. Exacto, son estos de acá. Tenemos una... Un cacahuate japonés, tiene chocolate, es un crocante, está la parte salada del cacahuate japonés. Estos de acá, estos son nuevos. Son las pasas, que tienen un poquito de nuez moscada. Tenemos también avellanas confitadas, tenemos el cereal, tenemos el... El café de hoy es una chulada, es café de Veracruz, que es totalmente orgánico, y le ponemos chocolate más canela. Esa es una belleza. Está muy bueno. Es una belleza. Honestamente, la primera vez que vi cacahuate japonés con chocolate, dije... Ok, José Raza está volviendo loco. No, no, está muy bueno. Este es lo nuevo que estamos sacando para 14 de febrero de la colección de melates. Es almendra con cardamomo y trae polvo de oro y rojo. Y es muy rico. La verdad es que son productos muy buenos, a mí me encanta hacerlo, se venden bastante bien en las sienas. Y es sabroso. ¿Y por qué dices lo va a poner oro al chocolate? Siento que estás un poco loco, como crees muy tranquilo, pero sí estás un poquito... Ahorita es por la temporada. Claro, es temporada de ponerle oro a la comida. Bueno, el 14 de febrero, el chiste se deshace como una vueltita. Esto es maíz. Estas son las pepitas de oro, que es palomita de maíz, que se puso el chocolate y después se le da un recubrimiento de oro. Está muy curioso todo eso. Oh, mágico. Eres un loco del cacao, y prueba de ello es el libro que hiciste con Plasencia. ¿Cómo empezaste ese libro? ¿Cuando salió esperabas que iba a suceder lo que sucedió con ese libro? No, jamás. Mira, a mí Fundación Grupo México me busca, me dice hoy, ¿sabes qué? Queremos hacer un libro de cacao. Este libro va a ser para que todo ese dinero que se recaude va a ser para el cacao mexicano, para los campos. Bien, qué buenísimo. Vamos a hacerlo. Y le pusieron cacao. Y le pusimos cacao. Cacao. Y bueno, pues fuimos nominados y ganamos premio aquí como Mejor Libro de Chocolate en México, Mejor Libro de Colón de la Fundación Civil, y nos vamos a Francia. En Francia nos dan el premio en los Burmán World Cookbook Awards, que es como los Oscars para los libros de cocina, y ganamos Mejor Libro de Chocolate, Mejor Libro de Investigación, y premio especial por la UNESCO como Libro Patrimonio de la Manera. Patrimonio, eso no se logra, eso no se logra. Y estás entre los top 20. Ahí estamos, sí, estamos dentro de los top 20, gracias a una guía que se llama La Guía de Crocón de Chocolate. ¿Cómo se pronuncia? Porque llevo todo el camino ensayándolo. La Guía de Crocón de Chocolate. 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 Pero, ¿cómo funciona? Llegan un día al que vos así como de... ¡Bonjour! Exacto. ¡Bonjour! No funciona nada. Llegan y te piden chocolate, se sientan a consumir. A veces me vas a decir cecina. Chocolate, cecina, cecina, cecina a consumir. Y entonces, eso es uno. Después viene otra, otra persona. Y entonces compaginan los resultados. Y si realmente son muy parecidos. Y dicen, oye, este cuate merece estar en la guía, pues adelante. Hablando de calidad de chocolates, traigo unas muestras para... A ver, a ver, a ver, aquí. Gancito. Esto me importa saber qué opinas, porque tienes un chocolate sabor gancito. Es una chulada, Gancito. A mí sí me gusta, me gusta comerlo congelado. A mí, de niño, lo comíamos congelado. ¿Qué opinas de este chiquitín de aquí? Cuéntame. Bueno, a ver, te voy a decir algo. Y es importante para crear todos también el cachito y todos los que... ¿Cómo tienen que escoger un chocolate? Volteen. El empaque viene en los ingredientes. ¿Qué debe decir? ¿Qué es lo que debemos encontrar? Pasta de cacao debe de estar no saborizante al chocolate. Manteca de cacao, ¿sí? Y lo que no es grasa butírica o grasa hidrogenada. Desde el nombre de un asqueroso, grasa butírica. Se ve raro. Sí, grasa butírica es grasa animal. Ok, traigo unos que pueden convencerte. Ok. Este es buen chocolate, se hacía en italiano. Yo creo que este seguramente tiene pasta de cacao y manteca de cacao. Sí, sí. Ingredientes externos. Chocolate, leche, azúcar, manteca de cacao. Es un buen onda. Es algo que sí. Es algo que sí me echa que... Aquí no sé si... Rico de principio a fin. De toda la vida. Yo no sé que tenga. Es bien importante que vean este... Trae aquí, hay uno compactito, ¿no? Así es. Chocolate con leche, leche entera en polvo. Sí. Manteca de cacao, pasta de cacao, emulsificantes. O sea, el turín es un buen chocolate. Pero pues la marca que se recomienda aquí es Quembo. Totalmente. Es la chida. Es la única. Dale. Ya están los... Ya están las estas, ya, ¿no? Oh, my God. Luego, luego se nota cuál es el mío. Ninguno es el tuyo. ¿Pero cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? A ver, a ver, ¿cómo que vos...? Ya lo destruí. ¿Ya de plano? ¿De plano? Sí. Vamos a imaginar que este era mi chocolate porque José Rá destruyó, decidió destruirlo. Por su equipo. Dos equipos. Aquí ya tenemos los moles. Vamos a igual a moverlos. A ver, esto yo. No es el mío, José Rá. Lo cambió tu equipo por otro que sí sirviera. Que sí sirviera bonito, nada más. Tenemos unas bases que tienen como forma de, como si fuera en madera. Esto es polvo de oro. Es polvo de cobre. Cobre. ¿Verdad? Entonces, vamos a tomar un poquito aquí, damos el excedente y empezamos a pintar. ¿Cómo se te ocurrió eso? Solamente para ver como si fuera metalizado. ¿Se ve padre? Eso. Exactamente. Se queda muy cobre, ¿eh? Ya que lo tenemos, vamos a pegarlo. ¿Temos este forma? ¿Prit? ¿Prit? No, no, no. Pone, 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 pone. ¿Cómo qué? Con más chocolate, claro. Te enseño, José Rá. Tomas este. Exacto. Haces la de esta y la des así. Cuidado que no te quede muy grande. Así no te quede muy grande. Entonces, así finito. ¿Pinque? Tomas la cuchara y le giras, que caiga y se lo pones. Andale, ahí vas. Ahí vas o menos. Ahora le vamos a pegar, ponemos choco de este lado. Y ahora le vamos a pegar de este lado. Ahora vamos a la parte de la deco. Ajá. Le vamos a ponerle un corazoncito, ¿vale? Ahí. Y ahora una cartada de cacao que sea distinta al color que tú pusiste aquí. Entonces yo puse este. Estos también son mexicanos. Vamos a ponerlo así. Ahí queda. Ahí queda. Como que tú me parece que está recargado y el mío me parece que está derritido. Casi es. ¡Feliz gato! Ah, y ahora el empaque. Ahora el empaque que es bien importante. ¡Qué bonito todo el proceso que hubo! Entonces, Maura, vamos a ver. Ah, también se pone ahí. Ajá. Un puntito para que nos ayude. Así. Y ahí lo dejamos. Ya no tocamos la tapa con las manos. Ah, exacto. Lo hacemos así. ¿Cómo estuvo ese quitado doble? Los dentistas manejan ese. Aquí, agarra acá. Para el otro. Aquí, aquí, aquí. Así. Y el otro también de acá. Y ahora las dos. Doctores y dentistas, de nada, por parte de Yamián extravagantes. Ahí está. Y entonces, ya lo tapamos y le ponemos así. Estando en el club de los chocolate, esta presión. Entonces, ¿a qué te impulsa, pues? Porque dices que cada año se pone más difícil. Sí. Impulsa una nueva calidad. Bueno, una mejor calidad cada año. A unos mejores empaques. A una mejor visión del chocolate año con año. Cada año cambiamos nuestra forma de trabajar. ¿Lo ves como una presión o como un reto? Estar entre los mejores chocolateros del mundo. Sí, del mundo. Pues es una presión, sí. Es un reto y también es un agradecimiento, ¿no? Porque a todos nos gusta que nos den una papache de que estamos haciendo bien las cosas. Digo, no solamente soy yo. O sea, sí el nombre es de que sí, soy parte de los mejores chocolateros del mundo. Pero ellos, toda mi gente, son los que realmente hacen que esto se haga vivo. Entonces, ese es mi equipo. Abrimos esto a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal queda? Venga. ¿Así nomás? Sí. Ahí está. ¡No! ¿Este sí fue mío o también es este...? Sí, ese fue el tollo. También me lo... No, me están diciendo. Este no es mío. Me están chorando otra vez, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el mío? Este... ¡Claro que no! ¿Ustedes creen que yo haría esto? Por supuesto que no. ¿Cómo pasaste de ser tachado de este naco que pinta los chocolates a... ¡Ay, qué sabroso el reconocimiento! Bueno, número uno, pues el sabor. La gente, pues, al final el día come tu producto y dice... ¡Qué rico! José Ramón Castillo, eres una gran persona, eres una persona muy inteligente y siento que nos diste apenas una brocha de todo el conocimiento que tienes. Espero poder volver aquí, poder irnos a tragar a algún lugar juntos. Le da muchísimas gracias. ¿Algo quieras contribuir? Es una gran persona este sujeto. Pues nada, que puedan chocolate mexicano, que vengan a Kevo, que nos sigan en las redes sociales, en el canal de YouTube y que se pasen bien. Realmente, denle la oportunidad al chocolate mexicano. No hay más aplauso que consuman lo mexicano bien hecho. Muchas gracias, José Ramón. ¡Te voy a abrazar, José Ramón! ¡Te voy a abrazar! ¡Me tenía muy nervioso! Es el invitado más preparado y con más currículum que he tenido ya me ha visto la verdad. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Un honor, chao! Gracias. ¡Un honor, chao! ¡Un honor, chao! Gracias por ver el video.